Y enseguida le pido opinión también al respecto al gran Pierluigi Querubino, Botello, Pizarra, Tática del 11, nuestro rival. Perfecto Isidro, lo ponemos, si te parece, en contraposición con el que acabamos de ver del Betis, para que los aficionados a lo largo del partido puedan fijarse en algunas claves. Unas claves que empiezan desde atrás, una pareja central es muy reconocible, que busca con la manera de jugar que los laterales vayan hacia arriba. Muy parecido el value en la derecha con García en la izquierda a lo que propone el técnico chileno. ¿Dónde está la clave? ¿Qué hará Luis Enrique? ¿Seguirá a su par hacia atrás? ¿Qué hará Canales? ¿Estará atento a la subida de value? ¿Por qué este concepto es tan importante? Porque si García se mete hacia adentro e Isi hace lo mismo y se emparezca con Andrés Guardado, vamos a tener en las bandas, y ahí hemos adelantado ese rectángulo verde, la clave del encuentro. Nuestros laterales, si van a campo contrario, estirarán a los laterales del rayo, lo mismo Alex Moreno como Aitor, y si sucede al contrario, y si son ellos los que nos retan y nos llevan hacia campo propio, vamos a estar durante muchos minutos a merced del juego, no de los carrileros, porque la clave está en la acumulación que desde el centro del campo hace el equipo de Iraola. Como Isi caen, junto con el lateral y seguramente con Camello, o como García, junto con García, el lateral, Trejo también se deja caer, nos van a intentar llevar a las bandas. Un Betis que siempre quiere tener el control por dentro, como hemos visto anteriormente, con Canales, con Fekir y con Carballo, está en la clave, y un rayo que querrá todo lo contrario, que el Betis vaya a los costados, que Canales esté más pendiente de defender, que Luis Enrique esté más pendiente de defender. Lo que sí tenemos siempre en nuestra manera de jugar es que, si el rival nos obliga a estar en campo rival, en bloque bajo, este Betis es vertical y es capaz, en pocos toques, de llegar a portería rival. Un partido, Isidro, que si desde el balón no podemos controlar, el conjunto de Pelle y Irene sabe que a la contra, de manera vertical, también hace mucho daño. Claro. No.